¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Galaxy DX959 Este radio se lo preparamos para nuestro compa 1028 El Bigotes Y estas son las modificaciones que le hicimos a este radio Como puedes ver tenemos el frente personalizado en color rojo Con el 1028 El Bigotes debajo del medidor La iluminación del radio se cambió a color rojo Originalmente la iluminación de este radio es en color verde Recordemos que el Galaxy DX959 es el radio más básico de los modelos más básicos que tiene la marca Galaxy En estas modificaciones que le hicimos a este radio los subimos completamente de nivel Este radio Podemos observar aquí en el frente personalizado Aquí tenemos ahí si se alcanza a ver los gráficos De San Bigotes haciendo referencia a nuestro compa 1028 Bigotes Tenemos las perillas con punta de brillante color rojo Todas las perillas de igual manera iluminación LED en color rojo detrás de cada una de todas las perillas del radio En la parte de arriba podemos observar una caja de llamadores la cual tiene 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo, su perilla con brillante rojo también y una barra de LED audio rítmica en color rojo Por los laterales podemos observar tapaderas completamente cromadas Ahí las podemos apreciar Tapaderas cromadas Y algo también muy interesante en este radio ya que como les menciono es un radio básico En la parte de abajo le instalamos un amplificador Ahí podemos observar el amplificador que tenemos de 200 watts instalado Ahí podemos ver como queda el radio completo Tapaderas cromadas Y una barra de LED audio rítmica en la parte de abajo De iluminación LED en color rojo Bien, vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este radio Y este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 El llamador de entrada número 4 Este es el llamador de entrada número 5 Y el sexto y último llamador de entrada Ahí tenemos los 6 llamadores de entrada Del lado del selector de canales Tenemos las músicas de fondo Esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 3 Recordemos que al centro tenemos el control de volumen Y esta es la cuarta y última música de fondo Ahí tenemos las 4 músicas de fondo En este Galaxy DX959 Vamos a escuchar un llamador de entrada Junto con las músicas de fondo De igual manera tenemos como indicador Cuando encendemos o apagamos el amplificador En la parte de atrás tenemos un switch Ahí podemos ver que cambia ligeramente la iluminación Un tono morado Cuando lo tenemos así encendido en color morado El amplificador del radio está encendido Ahí tenemos el amplificador encendido La barra de LED que tenemos en la parte de abajo de la radio Bien y este es el Galaxy DX959 De nuestro compa bigotes Si te gustó este radio Y tú quieres un trabajo como este Ya que tú tienes un radio parecido Puedes ponerte en contacto con nosotros Y nosotros lo vamos a hacer realidad Aquí en MrXCVShop Puedes ponerte en contacto al número 619-454-2902 Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!